Yo que lo he tenido todo, placer es dinero y fama Que nada ya me importaba y de repente llegas tú Me habían hablado de ti, que tú sanabas heridas Que podías cambiar mi vida, pero yo no les creí Yo que he conocido el mundo, que nada lo hallaba grande Que había vivido bastante y de repente llegas tú Y como el alfarero, me hiciste un hombre nuevo Que llevaste lo viejo y cambiaste mi actitud Antes tenía en la mente, agradar a la gente Ahora soy diferente, ahora grabo a mi Jesús Antes yo quería fiestar, ahora quiero anabar Antes yo quería bailar, ahora quiero danzar Antes yo quería cantar, ahora quiero adorar Todo lo viejo ya pasó Porque con Cristo yo vivo mejor Todo lo malo se espumó Porque con Cristo yo vivo mejor Porque con Cristo yo vivo mejor Yo que lo he tenido todo, placer es dinero y fama Pero nada se compara con lo que me da el Señor He sido reconocido y por muchos he escuchado Pero deseo en mi corazón cantar en el cielo a tu lado Yo que lo he tenido todo, placer es dinero y fama Pero nada se compara con lo que me da el Señor Yo he ganado mucha fama, me conformo y solo imploro Pero mi mayor tesoro será Caminar contigo por las calles de oro Ahora quiero alabar Ahora quiero danzar Ahora quiero adorar Porque con Cristo yo vivo mejor Porque con Cristo yo vivo mejor Ya lo pasado es pasado Porque con Cristo yo vivo mejor Ahora yo vivo confiado Porque con Cristo yo vivo mejor Punto, todo se acabó Porque con Cristo yo vivo mejor Hoy yo soy un hombre nuevo Porque con Cristo yo vivo mejor Ahora camino mejor Porque con Cristo me siento mejor Porque con Cristo yo vivo mejor Ya lo llevo en mi memoria Para aquellos tiempos perdidos Eso ya pasó al olvido Porque ahora tengo a Dios Ya no me siento incompleto Hoy me siento realizado Tengo a Cristo a mi lado Y para mi es mucho mejor Yo que lo he tenido todo Placer es dinero y fama Pero nada, nada se compara Con lo que me dio el Señor ¡Altie,ltie! ¡Altie! 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 Gracias por ver el video.